Baby John Brooklyn Bebé King Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida mami Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida mami Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida mami! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti!